Oyo José, una voz que le hablaba lo que iba a acontecer Del vientre de María, un hijo va a nacer Lo que ella ha engendrado es, el Espíritu Santo es José y María caminaron desde Nazaret Y en un pesebre nace el niño más hermoso de Belén Nace el niño Jesús, nace el rey de la luz Nace el hijo de Dios Dios salvó tan profundo a la humanidad Que envió a su hijo a este mundo a salvar Una estrella muy grande a luz a valorar Donde había nacido el niño celestial Algunos magos fueron a adorar al niño Dios Le he regalado, gloria, incienso y mirra Con amor, el Mesías nació Como Dios prometió Y a todos nos amó Una noche en un sueño Oyo José, una voz que le hablaba lo que iba a acontecer Del vientre de María, un hijo va a nacer Lo que ella ha engendrado es, el Espíritu Santo es José y María caminaron desde Nazaret Y en un pesebre nace el niño más hermoso de Belén Nace el niño Jesús, nace el rey de la luz Nace el hijo de Dios Amén 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 Amén